Siguiendo con mi viaje por Colombia llegó el momento de tomar ruta, ahora tomé un bus en la terminal de Medellín para mi próximo destino que era Cartagena. Bueno, déjenme contarles un poco de Cartagena, es una ciudad ubicada a orillas del mar Caribe, sus calles coloridas hacen que sea la puerta de entrada a Sudamérica como dicen los locales. Uno de los principales atractivos que tiene Cartagena es que cuenta con un sinfín de playas para visitar y que te permitirán gozar con su refrescante brisa y sus tibias aguas. También un atractivo importante es la famosa ciudad amurallada, la cual desde 1984 es un patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO, por su belleza e importancia de este paisaje. Bien amigos, ahora estamos visitando una rica playita de acá de Colombia, que es la playita de Cartagena. Venimos a darnos un chapuzón y a visitar estas lindas playas y vamos a ver qué onda. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que no puedes dejar pasar al venir a Cartagena es venir a la ciudad amurallada a ver el atardecer, la verdad dicen que se ve impresionante, vamos a ver qué onda. Pues creo que sí, porque hay un buen de gente, miren, todos esperando el atardecer. Vamos a ver qué onda, ¡acompáñenme! Bueno, les cuento un poco de lo que es la ciudad amurallada en Cartagena. Esta fue construida a finales del siglo XVI para la defensa de la ciudad después de un ataque en septiembre de 1614. Un dato curioso es que Cartagena era constantemente invadida por piratas, por lo que decidieron complementar esta muralla con el castillo de San Felipe, del cual les hablaré adelante. Otro dato curioso es que es una de las mejores murallas del mundo y recorre 11 kilómetros y es una de las atracciones más importantes de Cartagena, por lo que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, como anteriormente les había dicho. Definitivamente, si vienes a Cartagena, tienes que venir a darte una vuelta por esta muralla. Luego de ver el atardecer, decidimos adentrarnos en el centro histórico y recorrer sus calles y conocer un poco de la vida nocturna de Cartagena. ¡Gracias! 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 Luego de una noche un tanto divertida, decidí levantarme temprano y aprovechar el día para conocer el centro histórico y ver la diferencia que hay entre el día y la noche. Y vaya que la hay, es un poco más tranquilo y recomendable si quieres sacarte unas buenas fotos. Uno de los imperdibles al llegar a Cartagena es venir al castillo de San Felipe. Es emblemático aquí en Cartagena y muy bonito. Es uno de los imperdibles de Cartagena. Bueno, ahora déjenme les cuento un poco de este majestuoso castillo en Cartagena. El castillo de San Felipe de Barajas es uno de los complejos militares más grandes de todos los construidos por los españoles en el continente americano. Este castillo está ubicado sobre el cerro de San Lázaro, a las afueras de las murallas, pero a poca distancia de ellas. De hecho, se puede llegar a él dando un paseo desde la ciudad amurallada. Este castillo fue construido con distintos materiales. Incluso, cuentan algunas leyendas que los bloques fueron pegados con calicanto y sangre de buey. Incluso, hay mitos que se usó sangre de los esclavos negros. Esta fortaleza llegó a tener un total de 63 cañones ubicados en diferentes partes, de los cuales eran puntos estratégicos apuntando a la bahía para prevenir la invasión por agua. Algo muy peculiar de este castillo es que cuenta con un sistema laberíntico de túneles, por los cuales las tropas podían moverse sin ser vistos por los enemigos. En la actualidad, los turistas pueden visitar cada uno de los rincones de este majestuoso castillo, recorrer los túneles, las rampas y hasta los puestos de artilleros. El costo para entrar es de $25,000 pesos colombianos, lo cual solo te incluye la entrada al castillo. A las afueras puedes encontrar guías los cuales te contarán la historia más a detalle del castillo por un costo extra. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido. ¡Gracias!